Ahora en un ratito nada más a las 21 horas arrancamos en el Salón Esperanza con una charla que es muy interesante que tiene que ver un poco con la historia de Entre Ríos ligado a la historia de las iglesias en general, católicas y protestantes, porque conjuntamente con las inmigraciones que se van dando en Entre Ríos y en todo el país, pero nos vamos a radicar acá en Entre Ríos, tiene que ver con la llegada, el desembarco de todas las iglesias que más o menos hoy conocemos, más que menos algunas han llegado tardíamente. Bueno, esta charla va a ser a las 9 de la noche, la está dando el diputado Jorge Monge que corresponde al departamento de Diamante, él es un abogado, es un historiador que le encanta toda esta temática y conoce muy bien, entonces ese va a ser el diálogo. Es a las 9, Salón Esperanza, entrada libre y gratuita. Bueno, la otra actividad que queríamos invitarles para este domingo, se va a realizar la fiesta, es un almuerzo que se hace en el Salón Esperanza organizado por la iglesia, que se va a contar con maravillas alemanas como grupo, digamos, para la tarde, más que nada va a haber un poco de música ya a las 12 del mediodía, 12.30 se larga la comida, que como todos saben es muy rico, los chorizos que ya se van a hacer mañana, sábado, por la mañana se hace todo lo que es chorizo, es propia la fabricación, bueno, va a haber pollo, ensaladas, postres, como siempre, y por la tarde, tortas, eso va a haber tortas también y café para toda la gente, mientras se acompaña con la música y el baile de maravillas alemanas. Tarjetas quedan muy poquitas, así que aquellos que están viendo hoy por la noche, mañana se va a estar todo el día en el Salón Esperanza, pueden adquirirlas allí, pueden concurrir al Salón Esperanza, ahí van a haber tarjetas todavía, las que quedan. Igualmente, Armando Raisenauer también tiene en su negocio, Artemari y Papiro, son los tres negocios que van a estar manejando todavía mañana las tarjetas, además de tener algunas en el Salón Esperanza. Bueno, y para el domingo, a la noche, la actividad es el culto y lo vamos a estar centralizando por el tema de la paz, es decir, ante la ola de conflicto que está habiendo, no solamente por lo que está ocurriendo entre las grandes potencias, Sicilia, sino que en distintos lugares se está viendo mucha violencia, países latinoamericanos, hay gente que reclama por sus derechos, violencia de género, entonces vamos a estar concentrándonos en esa temática, así que invitamos a toda la gente, 19 y 30 horas, a concurrir a nuestro templo y allí vamos a hacer este culto. Por un lado, de agradecimiento por todas las cosas lindas que como iglesia estamos viviendo, pero también contemplar que otros están con serios conflictos de violencia, entonces queremos bregar por la paz, donde cada uno de nosotros como cristianos estamos también llamados por Jesucristo a ser embajadores de la paz en un mundo donde hay mucha convulsión. Volviendo al tema del almuerzo, porque me lo habían consultado, hay un público muy especial que siempre le es fiel a los eventos que ustedes organizan, valor de las tarjetas, si querés recordar, y qué incluye. Bueno, el valor de la tarjeta para el almuerzo, propiamente dicho, es de 250 pesos para los mayores, 130 para los niños, esto no incluye la bebida, la bebida es aparte y hay que llevar los cubiertos, eso sí. Y bueno, después todo el almuerzo, como decíamos, los choricitos, pollos, ensaladas y postres. Quería consultar también lo que se recauda, es para el salón. Sí, todo lo recaudado de este evento y otros eventos que se van a hacer todavía, todo eso va para el salón Esperanza. La gente ya más o menos está informada, estamos haciendo el piso con un altísimo costo, entonces todo esto hay que cubrirlo y todavía falta desde la pintura y tantos otros detalles, es decir, todo el año 2018 y probablemente el 2019 se va a estar trabajando todavía en el salón. Pero los amases se ven, es decir, uno entra y el salón ha cambiado muchísimo, la gente lo advierte y ahora con el piso es otra la visión que tiene, es otra la dinámica que tiene el piso. Así que bueno, esto tiene que ver con el embellecimiento. Y otra de las cosas que queremos adelantar es, el 3 de junio la gente tiene que reservarse, domingo al mediodía es la segunda fiesta del Puterclés. Así que ya se está trabajando, ya hemos tenido las reuniones preliminares, ya estamos organizando, así que domingo por la mañana del 3 de junio, la gente ya puede reservar su tarjeta, el mismo precio, 250 y 130 para menores, y donde van a comer en serio, como el año pasado. Muchísima comida, está pensado así que para que la gente lo disfrute, y también con maravillas alemanas. ¿Por qué lleva ese nombre? ¿Qué significa? El Puterclés es una vieja comida, vieja en el sentido antigua comida de los rusos alemanes que se hacía con las cosas que vos tenías en casa. Pan, poquito pan viejo, digamos de 2 o 3 días, leche, manteca, y es albóndiga, la traducción correcta en el alto alemán, el Hochdeutsch, es albóndiga de manteca. Puterclés, así se pronuncia, clés en plural. Y este nombre se le adjudica también albóndigas para muchas otras cosas. Pero eso es con sopa, y una sopa con fideos que es casero, ese fideo va a ser cortado a cuchillo para que sea bien finito. Hemos aprendido también de la última fiesta, que esa es la mejor manera para hacerlo. Entonces, bueno, como se dice vulgarmente, hemos afinado lápiz en algunas cuestiones y vamos a mejorar indudablemente este año esta fiesta que va a ser, por supuesto, un éxito como la del año pasado. Claro, porque era muy económica, me acuerdo, la tarjeta, que todos se sorprendían de eso porque ustedes explicaban que los costos no son tan caros porque no llevan muchas otras cosas que lo pueden encarecer. Claro, digamos que la sopa en sí es una sopa económica para la gente porque tenía todos los elementos. Bueno, además de, en esta fiesta en particular, además de la sopa, por supuesto, este es carne de cerdo, choricitos de fabricación, digamos, casera, que lo hacemos como iglesia, ensaladas, budín de pan de postre y por la tarde vamos a dar el kuchen schnitzel, que se llama, que es el pan con el ingrediente que lleva el panqueque, ¿no? Esa mezcla de huevo con harina, frito, bueno, pero eso se va a entregar a la tarde. No al mediodía como lo hicimos el año pasado. Entregamos a la tarde también, pero ahora queremos hacerlo a la tarde para que la gente lo pueda disfrutar con el mate o con el café que se tome mientras esté bailando con Maravillas Alemanas.